Música Hola amigos de youtube hoy estoy jugando de atale 2 de agosto este video para usarlo kendo por primera vez xdddddddddd Les jaré un spoiler en el final del video se me para la grabación puto grabador de mierda Bueno como se me paró la grabación les diré lo que dije cuando antes se me paró la grabación Dije estos son mis amigos bitocho santi y el reymen xd se me paró la grabación porque había lag perdón Si la pantalla se ve pequeña es un error de mi grabador xd